...con el combustible al precio de la petrolera de bandera, pero con la calidad Shell. Levantate Sebastián por domingo, porque a vos también te llevo puesto. Va para Roca, la lleva Roca por la izquierda. Ahí la acomoda Roca, marcó Boazana, pero Roca tiró al arco, un centro para Cristaldo, gol. Gol de Racing, gol de cabeza de Jonathan Cristaldo, que entró por atrás de todo para marcar a los 33 minutos. De este primer tiempo, el centro de zurda de Rocas a la cabeza de Cristaldo, que fue solamente a empujar, la pelota pegó arriba del ángulo superior izquierdo del arquero Posernik. Y en el primer tiempo, Racing y Avellaneda se ponen a ganar el partido sobre Aldo Civi por 1-0. Bueno, Boazana en la siesta. Decíamos de la concentración 90 minutos, porque me parece que era jugador de él. También estaba Villalba, que se sorprende cuando el churri Cristaldo, con un gran movimiento, le gana. Mira a todos lados de Villalba como diciendo, era mío o era de Boazana. ¿Cuántos zagueros tenemos? Y tengo que ir yo a la posición del 9, porque como tal entró Cristaldo, un centro de la izquierda. Racing no había prácticamente provocado situaciones de esas obras para Posernik, pero el que ataca tiene premio del que ataca Racing. La ciudad no existía. Ahora falta el árbitro, cobró falta ahora, y será tiro libre para Racing, fue contra Cristaldo. Primera carne, productos frescos y rebozados, en Fortunato de la Plaza casi bien trámite. Prepara los cambios Aldo Civi. Va el tiro de esquina, allá vamos con las variantes. Allá va el centro de Roja, primer palo, cabeció a Lisandro López. Penal. Penal, penal cobra el árbitro desesperado. La mano a Gil Romero, me parece, que le termina señalando el árbitro Grigliano. Penal para Racing, a los 11 minutos del segundo tiempo. La protesta de los jugadores del Tiburón, estando de acuerdo con la decisión, Lisandro López no dudó, se agachó, lo cobró Lisandro López antes que el árbitro. Lo cierto es que hay penal para Racing. Simap, es el sindicato de la gente de pesca de Mar del Plata. No hay bar, entonces como no hay bar, aquí es válido, no sé en la reiteración. Vemos también en el monitor, en los monitores cerca de las cabinas, que bueno, gira, es como que quiere cubrirse de un rebote en su cuerpo con el brazo. Como fiesta es la solución en hamburguesas y panchos, Nuro 5.835 y Constitución 6.303. Para mí no fue penal, pero para el árbitro sí. Y Viviano lo pitó y hay tiro libre, penal, que es para Lisandro López. Va para Lisandro, tiró, gol de Racing. Abajo contra el palo izquierdo, señala el gol Racing a los 12 minutos 40 del segundo tiempo. Ahora de penal, Lisandro López, para que festeje a Villaneda. En esta novena fecha del campeonato, Racing 2 al 2 y 0. Está bien, está bien, porque suena como que la cosa está terminada, pero no todavía. Racing llega al segundo gol. El árbitro entiende que hubo penal. Fue al caño derecho abajo, poserní, abriendo su pie derecho. El ichi eligió el otro palo. Y entonces cuando Don Silva estaba preparando dos variantes con el 0-1, ahora vamos a ver qué pasa por la cabeza de Rada Eli, que ha hecho hasta aquí una decorosa actuación, pero en la segunda parte me parece que le faltó la reacción de salir al campo de juego con otros jugadores. Hay cambio seguro en el... Con vos te quedan los más panchos. Promo fiesta, Juan Bejusto, 376. Último segundo, 50 ya. 50, tiempo cumplido de los que marcó el árbitro de Milva, porque puede jugar algunos segundos más. Va a sacar la cigala y terminó. Se terminó el partido en Avellaneda, novena fecha del campeonato de primera división, con goles de Jonathan Cristaldo de cabeza y de penal de Lisandro López en el segundo tiempo. El final, Racing 2, al 2 y 0. Terminó el partido. Lo viviste por GBM Radio. Con el relato de... Sebastián Pordomingo.